Vamos a Noticiero 9 al mediodía y hoy 30 de junio, decíamos, es el día de la Prefectura Naval Argentina y nuestro compañero Darío Barrientos se encuentra justamente en la celebración. Muy buenas tardes, bienvenido Darío. Hola Joana, José, muy buenos días para todos. Buen jueves para todos ustedes, obviamente para toda la gente que está conectada siguiendo este Noticiero 9 de mediodía. Día jueves 30 de junio se va, el mes de junio un sol radiante que nos acompaña desde la localidad de Barranqueras y como les decía recién vos, en esta celebración, 212 años de la Prefectura Naval Argentina y vinimos hasta acá justamente para poder conocer detalles, la celebración, el trabajo que lleva adelante esta Fuerza Nacional por las aguas de todo el territorio argentino y por supuesto con las cámaras de N9 hemos llegado hasta la ciudad portuaria. Y justamente para conocer más detalles respecto de esta celebración, de las tareas que lleva adelante esta Fuerza en la Argentina, nos encontramos justamente que nos acompaña y que agradecemos que nos haya recibido muy amablemente el prefecto principal Andrés Amarilla para, bueno, justamente charlar, contarles a la gente de todo el nordeste argentino esta celebración, 212 años de la Prefectura Naval Argentina. Perfecto, muy buenas tardes, bueno, estamos en vivo para N9 Mediodía. Primero, muchísimas gracias por recibirnos y preguntarles, ¿por qué cada 30 de junio se celebra el Día de la Prefectura Naval Argentina? Buen día. Bueno, buen día, sean bienvenidos a la casa nuestra. Cada 30 de junio se conmemora un aniversario más de la Prefectura, ya que allá por el 1810 fue designado el primer capitán de puertos criollo, que posteriormente fue reconocido como nuestro primer prefecto nacional naval, el señor Martín Jacobo Thompson. Bueno, 212 años, nada más ni nada menos que desde la creación de esta Fuerza Nacional. Le pregunto, aquí en este edificio, en la localidad de Barranqueras, ¿cuántos efectivos trabajan hombres, mujeres? ¿Cómo es el trabajo diario que desarrollan acá en este sector? Bueno, en forma diaria efectuamos patrullajes tanto fluviales, que dentro del área de responsabilidad propia nuestra, como la terrestre, que sería en todas las zonas lindante, y al ser fuerza de seguridad extendemos la jurisdicción para ciertos delitos y o contravenciones a lo que es la ciudad propiamente dicha, siempre con las debidas autorizaciones de los juzgados, en las diferentes causas dentro de la normativa prevista. Así que el trabajo bastante variado, tenemos la parte de la prevención de la navegación, prevención de la contaminación, particularmente en Prefectura Barranquera tenemos una estación de salvamento, incendio y protección ambiental, debido a las instalaciones portuarias, instalaciones con manipulación de combustibles, sustancias nocivas y demás, como para poder dar una primer y efectiva respuesta en el caso de alguna contingencia. Así que el trabajo es bastante variado, tenemos el personal capacitado para cada una de esas áreas, independientemente del personal que está abocado a una tarea particular, todo el personal tiene el conocimiento de cada una de las actividades que se desarrollan, porque son en forma rotativa y alternada. Bueno, aprovecho justamente esto para consultarle lo que usted recién terminaba de decir, en la capacitación, la permanente capacitación. ¿Se llevan adelante estas tareas, digo, a nivel nacional, capacitaciones con otras fuerzas de la República Argentina, con fuerzas internacionales, también, digo, para ir actualizándose en cada una de las técnicas y procedimientos? Sí, la Prefectura Naval Argentina cuenta con la Dirección de Educación que permanentemente está dictando cursos de manera presencial o virtual en todos los ámbitos, ya sea de la parte policial, de la parte administrativa, la parte interna, en los manejos de los trámites que presentan los distintos usuarios, en lo que es la seguridad de la navegación, los bomberos nuestros se capacitan, los buzos también, tienen su revalidación semestral y anual, o sea que permanentemente se está haciendo hincapié en que el hombre mantenga la capacidad y que vaya mejorando sus conocimientos para poder prestar un mejor servicio. Perfecto, digo, al margen de la seguridad en las aguas de la República Argentina, ¿llevan adelante algún tipo de otras actividades en lo que tenga que ver con la comunidad, en materia solidaria, recibir a los chicos de los establecimientos educativos que llegan a este lugar, para conocer un poco más en profundidad el trabajo que desarrolla la Fuerza? Bueno, nosotros tenemos un contacto permanente con la sociedad a través de lo que es el ambiente náutico, primero y principal, la atención al público a través de la gente que realiza sus trámites para habilitación, carne náutico deportivo, el personal de la Marina Mercante Nacional y tenemos también llegada a las escuelas porque hacemos visita a todos los establecimientos educativos que contengan alumnos que están dentro del rango, que tengan la posibilidad para poder ser admitidos para ingresar a la prefectura, hacemos la difusión, estamos en contacto con ellos independientemente de eso, al resto de las edades para abajo en los primeros años de la educación de los chicos también hacemos contacto con ellos, un primer contacto son los chicos los que por ahí más reciben de buena manera al personal uniformado ¿Qué es lo que más les llama la atención, digo, a los chicos que vienen con los docentes quizás acompañados con sus padres cuando llegan acá a este lugar? Digo, del uniforme, el equipo de buceo, seguramente ¿Cuál es la sección que más atrae a los chicos a la hora de visitar Prefectura Navarra Argentina en Barranqueras? Bueno, lo que primero atrae a un chico es el uniforme y la gorra todos los chicos que se quieren colocar la gorra del uniformado y después lo que sigue en la parte nuestra particularmente todo lo que sea relacionado con los bomberos, las mangueras de incendio las autobombas, la movilidad y todo el equipo de buceo, las máscaras el equipo de respiración autónoma, llama mucho la atención a los chicos y la verdad que tenemos un contacto bastante fluido puedo llegar a decir que somos reconocidos y aceptados por la sociedad en sus distintas etapas, desde el más chiquito hasta el más grande Bueno, y en este sentido, aprovechando también la gente que está viendo a esta hora del mediodía, porque estamos en vivo y en directo desde Prefectura Navarra Argentina, aquí en la localidad de Barranqueras prácticamente llegando a la hora 14, en la celebración de estos 212 años de Prefectura Navarra Argentina ¿Está abierta la inscripción para el ciclo electivo 2023? Están abiertas las inscripciones, están haciendo la entrevista previo a que los postulantes inicien el trámite y manden toda la documentación vía mail, se coordina cierta fecha para la entrevista personal del postulante en el domicilio, se van viendo otras facetas de qué orientación o hacia qué apunta el hombre y se va complementando y el análisis final lo hace el Instituto de Formación con toda su área de profesionales, en la parte de psicología, terapeuta estudios, que tiene un equipo bastante completo ellos hacen la parte final para definir a qué área va a ser ingresado el ciclo puede ser, tanto para lo que es del área de suboficiales como para oficiales Perfecto, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por recibir al equipo obviamente de Canal 9, nos vamos a quedar seguramente a acompañarlos a celebrar estos 212 años, muchas gracias Seguramente son bienvenidos, muchas gracias por la visita Muy amable Bueno chicos, las palabras del perfecto principal Andrés Amarilla bueno, justamente hablando un poco de las distintas actividades cómo trabajan con la comunidad, haciendo también hincapié en esta cuestión que tiene que ver con el trabajo con los chicos, con la comunidad así que todo este móvil completo, el gran equipo de la producción que está trabajando, que estuvo trabajando desde temprano acá para mostrarles a todo el nordeste argentino esta celebración que nos vamos a quedar terminamos el móvil y obviamente nos quedamos a acompañar y a celebrar estos 212 años de la Prefectura Naval Argentina Muchísimas gracias Darío Barrientos en vivo y en directo desde Prefectura en Barranqueras y felicitaciones a todos los hombres y mujeres que integran esta fuerza federal 212 años de historia nacieron con la patria ¡Gracias! ¡Gracias!